Una asociación de pintores y artesanos que nos ponemos el segundo domingo en la Rambla, en la Rambla Modulares, y el cuarto nos ponemos en la Avenida Tarradella. No había ninguna asociación de pintores aquí, nos reunimos cuatro o cinco pintores. Primero nos poníamos los que pintores, y luego ya con que pusimos el cartel pintores y artesanos, pues empecemos a coger artesanos también. Pero artesanos que tiene que ser precisamente que lo hagan con las manos. Fue apuntándose más artesanos, pintores también fueron desapareciendo y ya somos casi más artesanos que pintores. La presentación que ponemos hoy son todas creaciones de artistas famosos, pero yo le he dado mi punto de vista bueno, pero ninguno ha inventado ni aquello, soy un gran artista de buscar imágenes. Yo soy copiado. Con esta exposición abandono. Estoy contento con lo que he hecho, he trabajado mucho, he llevado a la gente a Sitges, a Cambril, a Badalona, he llevado a muchos sitios exponiendo, y la gente, pues creo, creo para mí que está contenta con lo que he hecho. Yo espero que la situación siga para adelante. Creo que el chico este va muy bien y lo llevará 100 años más. Hay que batallar porque se trabaja mucho siendo presidente, se pierde muchas horas, no se cobra nada, y entonces tienes que estar en el ajo. Si no estás en el ajo, la cosa se hunde. ¡Gracias!